No importa si no se renuevan los contratos por una nueva temporada, tampoco cuando se emitió el último episodio, cuéntame, siempre nos dará algo para analizar. Son tantos episodios los que se han emitido que cuesta imaginar un futuro sin esa ficción y por eso no haremos más que recordarla. Claro, también a sus protagonistas Eimanol Arias es uno de ellos. El éxito de la ficción nos llevó a creer erróneamente que Eimanol Arias era el hombre más feliz del mundo con su trabajo. Sin embargo, aquella célebre entrevista que le brindó a Telebilbao nos hizo caer en la cuenta de que estábamos equivocados. Allí reveló cuán cansado estaba ya del proyecto y que pese a la creencia popular con ella había ganado más disgustos que dinero. Por un tiempo, el oriundo de Riaño trató de mantenerse al margen de los medios agotado por las preguntas vinculadas al futuro de Cuéntame y a su experiencia en la serie. Pero finalmente ha tenido que retomar su contacto con la prensa ya que su agenda de actividades continúa cargada de nuevas obras de teatro que necesitan. Según ha informado el portal OKDiario, el intérprete ha acudido a la presentación ante los medios de muerte de un viajante, la obra de teatro en la que viene trabajando desde hace un tiempo. Pero allí sorpresivamente Imanol Arias eligió hablar sólo con los periodistas de cultura para evitar las preguntas que lo fastidian. Definitivamente, su actitud no pasó desapercibida para nuestros colegas. El citado medio informó que el gran amigo de Anaduato se mostró muy sonriente y animado tanto con sus compañeros de obra como con todos los presentes. No obstante, el hecho de que escoja dialogar sólo con los reporteros que lo hacen sentir a gusto habla a las claras de que la polémica con Cuéntame lo tiene harto, o bien de que tiene algo que ocultar. Quizás un especialista en administración de imagen personal podría asesorarlo para evitarse más problemas. Cuéntame es una serie de televisión emitida por La Uno que se puso en el aire en el año 2001. La componen 22 temporadas, más de 400 episodios y 20 años en el aire.